y buenos días buenos días para todos nuevamente con ustedes caiga quien caiga sin censura a través de tu canal de youtube factores de poder estamos también a través de la red comunicacional de televisión venezolana rctv saludos alejandro manrique estamos también a través de avilaradio online.com y está johan señor francisco también desde venezuela y por supuesto también estamos a través de azúcar fm desde lisboa portugal por cierto que rctv es desde brasil y azúcar fm es desde portugal lisboa mi nombre ángel monagas me encuentras en twitter tiktok y en todas las redes como ángel monagas bueno hoy un día como siempre lleno de noticias de muchas noticias pero vamos a referirnos a dos tres a los un y por supuesto como siempre las bendiciones del padre celestial que la fuerza los acompañe y como siempre decimos que esta semana que se inicia sea de mucho provecho una semana que se inicia con algunas enseñanzas importantes en política dos más dos no es cuatro está comprobado y fíjense lo que acaba de pasar en españa los resultados muestran que ningún partido obtuvo el apoyo necesario para gobernar dejando al país pues en al país español en semanas de incertidumbre como pasó si mal no recuerdo en el 2016 hasta el 2018 hubo allí una cosa bien enredada recuerden que españa tiene un sistema parlamentario de gobierno y el que gana las elecciones no siempre gobierna porque el parlamento que son unas 350 son unos 350 diputados necesitan 176 para hacer gobierno para para constituirse como gobierno tiene además un senado que tiene el papel de control de gobierno más no de elegirlo pero también puede poner el camino difícil ahora españa se vio sumida este domingo en una gran entra en una gran incertidumbre ganó el partido popular pero es una cosa porque no es un régimen presidencialista algunos titulares hacen referencia dicen ganó el pp pero la va a tener difícil para gobernar no si el pp no logra las alianzas él va a llamar a formar gobierno pero no lo va a poder constituir porque no va a tener los 176 que se requieren según la normativa que rige el proceso político en españa es decir no tiene el apoyo suficiente para hacer un gobierno y probablemente van a no se van a someter los españoles a unas semanas de regateo de para lograr las votaciones los resultados pues muestran que la mayoría de los votos se dividieron en el centro de derecha y el centro de izquierda pero ni el todavía gobernante partido socialista de pedro sánchez algunos dicen que manda más el sanchismo que el partido socialista yo coincido con esas críticas de algún modo ni tampoco los oponentes de pedro sánchez que es el señor feijo los llamados conservadores tienen los votos suficientes para para gobernar para constituir gobierno cierto es en número de votos individualmente los conservadores salieron ganando los aliados con los que podrían haberse asociado detalle en esto para formar un gobierno de extrema derecha porque yo no sé por qué todavía en europa hablan así no la gente de box es un grupo muy radical de extrema derecha y a diferencia de lo que pasó en procesos pasados box perdió votación se desmoronó su propuesta disculpe se desmoronó su propuesta y la sociedad española rechaza los extremismos ojo con esto es decir en este caso el señor feijo su aliado lo perjudicó porque no le permitió crecer pero sin los votos de su aliado tampoco podía es una situación bien compleja es un resultado poco concluyente hay un embrollo político que ya es muy familiar para los españoles desde que el sistema vamos a decir bipartidista se constituye hace casi una década parecía probable pues que que españa dejara el limbo político en un momento dado pero lamentablemente eso no va a ser así y españa en este momento tiene una gran importancia porque ocupa la presidencia rotatoria del consejo europeo mientras enfrenta la agresión rusia en ucrania lo cierto es que el partido popular el pp como le dicen allá obtuvo 136 escaños déjenme ver las notas aquí si 136 escaños y 136 escaños frente a los 122 de los socialistas un socialismo que no tiene que ver muchas veces con el socialismo que conocemos en latinoamérica que es más al estilo no es un socialismo realmente es una suerte de proceso de gobierno que se viste de socialista pero realmente no lo es y yo no soy para nada socialista por si acaso pero quiero ser justo a la hora de determinar las cosas lo cierto es que el partido popular esperaba gobernar solo o sea el partido popular a última hora pensaba que iba a obtener los 176 escaños solo o que iba a necesitar 2-3 votos de los partidos pequeños la alianza canaria, el grupo canario no recuerdo en este momento como se llama y así sucesivamente lamentablemente pues el destino le jugó otra cosa Alberto Núñez Feijó no le quedó más ayer que decir que se siente orgulloso del resultado y la gente ayer los pepistas celebraron pero el tono de su discurso para los que lo oyeron tiene un tono así defensivo y fíjense como la política él dice pero un momentico siempre han gobernado los que han ganado los que más votos han obtenido y él dice sería una anomalía una anormalidad si no ocurriera esta vez y serían palabras más palabras menos un rayón para España en el exterior se empañaría pues el prestigio de España ante lo que luce como un periodo de incertidumbre porque no va a poder hacer gobierno ojalá pueda ojalá consiga las alianzas afuera pues la gente decía esta noche va a ser una noche buena pero me decía un amigo socialista los que ganaron duermen tristes y los que perdieron duermen felices fíjense la paradoja que hay aquí algunos pepistas también decían que pensaban que iban a ganar a lo grande y no fue así y España está en este momento está en un lío político eso no es nuevo en España repito recuerdo 2016 que pasó 10 meses prácticamente en un lío limbo político mientras avanzaban de elección en elección y luego Sánchez derrotó a Rajoy si no me equivoco en una maniobra parlamentaria como la que también hubo ahora fíjense Sánchez manipuló la fecha fue mala ayer yo no voy a decir que eso está demostrado pero curiosamente se dañaron los sistemas de transporte de Valencia a Madrid y hubo algunas anomalías propias de quien maneja la política lo que sí está demostrado es que Sánchez es un sobreviviente político y cuando la gente creía que ya estaba muerto desafió las expectativas y aumentó los escaños de su partido en el parlamento y está ganando está ganando suficientes aliados porque según él el pueblo español ha sido claro el presidente del gobierno podría ganar pues el actual vamos a decir parcialmente otro mandato si todos los partidos disponibles opuestos al Partido Popular y Vox que le está arrestando respaldar una tarea extremadamente difícil dice Sánchez el bloque reaccionario ha fracasado porque España es un país donde por ejemplo el discurso de lo que llaman ellos extrema derecha como Vox no cala porque las pensiones por ejemplo España es un país que tiene una población de tercera edad muy fuerte y los partidos de derecha vamos a decirlo así están en contra de seguir aumentando la carga sobre los hombres de la clase trabajadora que fundamentalmente es joven en un país donde cada vez hay menos jóvenes hay ciudades enteras en España donde piden que vayan los jóvenes entonces esa población que vota vota no quiere una extrema derecha que venga a quitarle los beneficios que per sécula séculorum tienen ellos o que compartan gobierno porque no lo dicen tanto del Partido Popular como de la gente de Vox y esto vamos a ver qué pasa vamos a ver qué qué ocurre en los próximos días en las próximas semanas en los próximos meses y hay mucha gente que le costó votar por el Partido Popular por esta alianza la lección que yo creo que debemos aprender es esa que en política no sólo se gana con votos no sólo se gana con votos en política se ganan también con otras cosas y es triste es triste por esto porque España merecía un nuevo estilo de gobierno lamentablemente no lo va a tener ojalá quiera Dios que el señor Feijó logre la mayoría y logre estas alianzas pero fíjese hay una mosca en la leche que es el Partido Vox y no lo digo porque yo tengo nada contra Vox estoy recogiendo las opiniones de los medios o de los que opinan en política en España le va a costar esa alianza le va a costar pero sin esa alianza tampoco gana fíjese ustedes lo complejo que es en Venezuela si nos ponemos a ver pudiera estar ocurriendo lo mismo el 80% no quiere a Nicolás pero aún tiene un 11% los que apoyan a Nicolás si nos ponemos a ver individualmente tienen una mayoría frente a los otros partidos de oposición que no terminan de ponerse de acuerdo que están muy divididos que están no solamente muy divididos muy enfrentados yo disfruto mucho ver esos enfrentamientos porque evidentemente así es la política pero eso no es bueno para la gente entonces vemos como hay toda una campaña de unos contra otros hoy supuestamente el señor Nicolás Maduro va a Maracaibo capital del Zulia un estado muy maltratado muy golpeado por el señor por el gobierno del madurismo yo incluso ya está ya el general Vladimir Padrino no sé si Maduro se va a atrever a ir al Zulia no sé si los zulianos van a encontrar el guáramos suficiente para salir a protestar y ¿saben por qué digo todo esto? porque estaba viendo las noticias discúlpenme ustedes aquí estaba viendo las noticias miren miren la realidad que tenemos en Venezuela perdonen ustedes acá aquí está el diario versión final señala el diario versión final y noticia al día ambos ambos dos diría Pérez esta tragedia seis venezolanos murieron eran del municipio Sucre en Bucaramanga cien metros cien metros un autobús por exceso de velocidad por cierto que ahora no le quieren pagar a las víctimas ni los quieren ni le quieren cubrir los gastos tampoco ahora por ahí hubo otro en Costa Rica donde unos venezolanos en el cajón de una camioneta también murió ven aquí están yo conocía bueno yo no mi esposa conocía alguno de los o era familia de alguno de estos de los que murió triste lamentable el señor Ángel Torres lo querían mucho en en Sucre pero fíjense por qué por qué cuento eso porque Venezuela en qué se ha convertido más allá de lo que está pasando con María Corina y sus mitines y sus cosas el venezolano no cree en el chavismo pero tampoco es que se está muriendo por creer en la oposición y es triste decirlo el venezolano lo que está pensando es en irse del país y a mí me ha escrito mucha gente para preguntarme yo los oriento para que no caigan en manos de estafadores con lo del parol con lo del asilo que hay aquí en los Estados Unidos pero ese señor muchos de esos señores se vienen con cuatro lochas arriesgando su vida por el Darien o sea a pesar de todo lo que ha pasado en la frontera de todas las leyes que ha creado el señor Biden el congreso etcétera fíjense todavía la gente se sigue viniendo igualito no los detiene nadie no los para nadie es decir si la gente tuviera la certeza de que el país va a cambiar de que el país va a mejorar no harían eso y sin embargo es lo que hacen y fíjense ustedes como los políticos todos todos los políticos incluyendo María Corina no le hablan a esa gente lo tocan de vez en cuando pero no hacen causa por esa gente para impedir que se sigan yendo de esa manera yo estoy de acuerdo que migren pero no así arriesgando su vida ahí murió hasta una niña arriesgando su vida y comprometiendo la seguridad de los que le rodean causando más dolor más tristeza es preferible aguantar en Venezuela que venirse corriendo esos riesgos pero está de mal lo que yo diga Venezuela cualquier parecido con Cuba es pura coincidencia yo me preguntaba lo mismo cuando los cubanos se lanzaban en una balsa en un mar lleno de tiburones y preferían correr ese riesgo que quedarse en Cuba y cuántos no murieron igual cuántos venezolanos no han muerto igual viniéndose por esas vías y que conste Venezuela no tiene que ver nada con Cuba porque nosotros en Venezuela conocimos la vida buena los cubanos no cubanos tienen más de 60 años en miseria nosotros conocimos la vida buena todavía en Venezuela hay burbujas muy pocas pero las hay y y y dígale uno lo que uno le diga no no prestan atención y corren el riesgo algunos si es verdad tuvimos que huir de Venezuela por otras razones porque era inminente nuestra detención pero hay otros que lo hacen sencillamente por hambre por necesidad por angustia y siguen muriendo y eso pareciera ser eso debería ser un punto principal de las candidaturas igual que el tema de los maestros de los educadores de los trabajadores públicos de los pensionados entonces si la gente con sus problemas no tiene interlocutores la gente el venezolano lo que está pensando repito y lo he dicho varias veces en este programa es en irse en salir del país en llegar al supuesto sueño americano que muchos no saben a lo que se van a enfrentar y muchos llegan aquí y no se quieren quitar el cassette ya no les llama la atención ir a Chile a Perú porque esos países también están en un colapso y además la xenofobia ha sido muy fuerte en esos países contra venezolanos y así estamos entonces yo veo este resultado de España y fíjense una cosa pensamos los políticos y otra cosa piensa la gente y yo me incluyo porque yo soy político no estoy en ejercicio no pertenezco a ningún partido si tengo una ideología no creo en el socialismo pero respeto el socialismo que ejerció por ejemplo Felipe González en España o el socialismo danés o el socialismo noruego lo que tenemos en Venezuela no es socialismo entonces la política de alguna manera de algún modo nos enseña y están pasando cosas interesantes pero las hablaremos en otra oportunidad fíjense que les iba a comentar otras noticias pero voy a preferir diciéndolo así en España pues ayer durmieron tristes los que ganaron y durmieron alegre los que perdieron lección política todos hacen falta para ganar por pequeño que sea por pequeño que sea sinergia se llama eso aquí nadie gana solo y eso es válido también en Venezuela así que vamos a ser justos y vamos a ser equilibrados en eso hoy el presidente Maduro va a ver la cagada que hay en el estado Zulia perdónenme la palabra pero es así un estado sin electricidad sin agua malos servicios públicos no le entregan los recursos a las gobernaciones los tienen atados y entonces muchos van a empezar a criticar que Manuel está entregado es que es peor si lloras es peor no grites que es peor como decía un sketch si un gobernador o alcalde se atreve a decir algo contra Maduro lo destituyen inmediatamente porque en Venezuela no hay ley fíjense que están pensando quitarle la nacionalidad a los que pidieron sanciones cualquier parecido con Nicaragua es pura coincidencia entonces el llamado es a eso a la prudencia a la unidad como decía Bolívar hoy día de su natalicio unidad unidad o la anarquía os devorará la anarquía está devorando a Venezuela desastres de corrupción desastres de abuso presos políticos que siguen presos por ejemplo mire a mí me da dolor ver al periodista Roland Carreño más de mil días presos y allá anda Guaidó viendo juegos de pelota y Leopoldo López en Nueva York y ahí está Roland y 300 más presos sin ninguna esperanza sin ninguna posibilidad y bueno pero por eso es que hay que tener en política no sólo se gana con votos y el que crea el que crea que el chavismo se está chupando el dedo y lo siguen subestimando estos tipos aprendieron lo de ellos no es popularidad a ellos no les preocupa que no los quieran ellos les preocupa es el poder tener el poder y olvídense olvídense que va a haber más sanciones para Venezuela porque hay un arreglo ahí estuvo Delsi en la Unión Europea ahí está lo que ha pasado con Chevron y las autorizaciones que han dado en los FAT además de que yo sí creo y reitero así se molesten que las sanciones han dañado a los pendejos pero yo veo a los chavistas yo quiero una sanción que no se puedan seguir dando la vida que se dan los enchufados chavistas los boliburgueses chavistas ahí estaba Omar Enrique en París le tomó foto con John Travolta le dio una diarrea de placer tomarse una foto y claro John Travolta ni sabía quién era ese personaje eso es lo que yo quiero entonces las sanciones no han contribuido en nada en nada y la crisis económica abunda y no hay gasolina y ya tú envías dinero para allá y no alcanza entonces no es solamente un problema de votos porque yo no sé si en Venezuela yo tengo un concepto claro de lo que puede o lo que no puede pasar en primaria y de lo que puede o no puede pasar en las elecciones cuando decidan ellos hacerlo nos metieron en un camino donde no sabemos un camino oscuro no sabemos quién es el CNE no sabemos cuándo son las elecciones ya nos dijeron que no hay veeduría internacional seria sino los mismos chulos de siempre una fuerza armada roja rojita leninista chavista y fundamentalmente marxista y vamos a una elección así qué tenemos que hacer qué tiene que hacer la gente para cambiar lo que pasa en Venezuela y para que regresemos todos los que nos fuimos a reconstruir nuestra patria qué tiene que pasar dejo esa tarea feliz día para todos chau chau no